4Life Transfer Factor 4Life Transfer Factor ha demostrado clínicamente que activa el sistema inmunitario en el transcurso de dos horas. Los factores de transferencia no son vitaminas, minerales ni hierbas, sino que son moléculas que transfieren memoria y conocimiento inmunitario de una célula a otra. Le enseñan a tu sistema inmunitario a reconocer posibles amenazas, responder ante ellas y recordarlas. 4Life Transfer Factor le proporciona información y educación vital a tu sistema inmunitario. Sigamos el recorrido de los factores de transferencia por el cuerpo a medida que aumentan el cociente intelectual de tu sistema inmunitario. Primeramente, la cápsula baja por el esófago hacia el estómago. Allí se disuelve y las moléculas individuales de Transfer Factor son liberadas. Estas moléculas de Transfer Factor ingresan a los intestinos, lugar en el que encuentran grupos de células llamadas placas de Peyer. Las placas de Peyer son las regiones en las que se concentran las células inmunitarias. Y es aquí donde 4Life Transfer Factor comienza a educar a tu sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor respalda muchos tipos diferentes de células inmunitarias, como por ejemplo las células asesinas naturales NK, las células T, células B y los macrófagos, entre otras. Cuando las moléculas de 4Life Transfer Factor encuentran una célula inmunitaria que no ha sido instruida, éstas entran y educan a la célula para que pueda reconocer posibles amenazas, responder ante ellas y recordarlas más eficazmente. Una vez los factores de transferencia entran a la célula, la célula recién educada crea más factores de transferencia para colocar en su superficie. A medida que las células inmunitarias educadas entran en contacto con células inmunitarias no educadas, éstas transfieren la nueva información de 4Life Transfer Factor a esas células. Estas células inmunitarias recientemente educadas se desplazan por el cuerpo, educando a otras células durante su trayecto hasta que llegan a un ganglio linfático, el cual es una fuente concentrada de células del sistema inmunitario. Es aquí donde las células educadas trabajan rápidamente para transferir el conocimiento del sistema inmunitario. Y en breve, todas las células en ese ganglio linfático tendrán factores de transferencia para transmitir al resto de las células inmunitarias en tu cuerpo. Esta transferencia de conocimiento inmunitario se extiende por todo el cuerpo hasta que todo tu sistema inmunitario es fortificado con Transfer Factor, proporcionando un sistema inmunitario más sabio y vigilante. Prueba los productos 4Life Transfer Factor hoy mismo para aumentar el cociente intelectual de tu sistema inmunitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!